Gracias, Presidente. Señorías, buenos días a todas. Hoy presentamos a la consideración de ustedes desde nuestro grupo de Podemos, en Común Podemos y en Marea, un proyecto, una proposición no de ley sobre la declaración del territorio de naturalidad permanente de Canarias como territorio de paz. No voy a pasar a leerles la exposición de motivos de nuestra PNL, pero sí quisiera describirles el contexto de esta proposición. Si sus señorías quieren escucharme, claro. Ruego a sus señorías que mantengan silencio y si van a salir de la sala que lo hagan con rapidez y sigilosamente. Gracias, Presidente. Miren, en el mundo actual hay decenas de conflictos armados, tantos que alguien se aventura, sin decir que estamos casi en un terreno de Tercera Guerra Mundial. En cualquier caso, se reconoce por los organismos internacionales millones de personas muertas y millones de seres humanos desplazados como consecuencia de estos conflictos, desplazados que buscan ese derecho esencial a la vida, a un proyecto de vida en paz para ellos, para sus hijos, para sus familiares. Que bueno, desde aquí, desde esta tribuna parece elemental, ¿no? Pero que tan duro es para esos millones de seres humanos. Bueno, nosotros en Canarias hemos tenido, bueno, en fin, mucho que ver y desde siempre nuestra historia con la población migrante. Decía Pedro Lescano, que es uno de los grandes poetas que hemos tenido, que en la tierra abonada por la muerte solo he visto crecer la flor del hambre. Ese es precisamente el escenario al que hoy nos enfrentamos en muchas partes del mundo. Un escenario marcado por el aumento de la persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos, incluso de género. El número creciente de conflictos armados, la intensificación de las desigualdades sociales y económicas, y por qué no decirlo, también desplazados por los efectos perniciosos del cambio climático. Aquí, en nuestro continente, en la Europa, en la vieja Europa, estamos viendo atónitos cómo se ha vuelto a levantarse en el mínimo pudor y respeto a nuestra memoria histórica reciente, esas alambradas, esos campos de concentraciones ahora llamados de refugiados, cómo se ha vuelto a ampliar esa tiránica arma del miedo para hacernos creer que esas otras personas que buscan la paz, que buscan su vida, que buscan el derecho a la realización de su vida, pueden ser las que perturben nuestro estado de bienestar. Esos son los mismos que solieron rápidos y ardos al rescate multimillonario de la banca, porque a esa sí que había que salvarla. En este contexto, mi tierra, Canarias, representa apenas un 1,5 del territorio del Estado, un 0, del continente. Somos apenas 7.400 kilómetros cuadrados. Vivimos entes que llevamos en nuestros genes una importante porción de la historia mundial moderna. Decía Pierre y Clavijo que las islas han sido, y todavía lo son, la llave maestra del Océano Atlántico, un espacio decisivo para la conformación de la actual correlación de fuerzas que impera en el planeta. Sin embargo, por ello, o a pesar de ello, somos un modelo de convivencia ejemplar entre todas las razas y todas las sucesivas tradiciones que han arribado a nuestras costas. Los canarios y las canarias se han caracterizado, nos hemos caracterizado, por apostar mayoritariamente por la resolución de nuestros conflictos mediante el vía exclusivamente pacífica, asumiendo con una coherencia que huye de la resignación, no nos equivoquemos, que es posible convivir con la diferencia. Y no solo es posible, que desde la diversidad es una fuente inagotable de riqueza. Cerca de 180 millones de turistas han hablado durante los últimos 20 años la idoneidad de nuestro archipiélago como tierra de promisión. Pero también lo han hecho las más de 100.000 personas migrantes que igualmente eligieron nuestra tierra para comenzar una nueva vida. Una nueva vida al interior de un espacio concebido, no podía ser de otra manera, como parte de Europa, pero desde luego de esa Europa social, de la Europa de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, no de la Europa de las alambradas. Aquí, es decir, allí en Canarias, en esa Europa de la ultraperiferia, intentamos construir al calor de las bondades de nuestro modelo de bienestar, de nuestro sistema común de derechos, de nuestro patrón de coexistencia democrática. Creemos que es bueno para el mundo que Canarias fuese declarada territorio de paz, de neutralidad permanente, creemos que sin duda sería bueno para que Europa, en esa puerta sur de su ultraperiferia, tuviera ese territorio de paz. Y desde luego es obvio que para España esa ínfima parte de su territorio fuera un territorio de paz. Pero sobre todo, y sin duda para nosotros, para los canarios y las canarias, los residentes en las islas, entendemos que alcanzaríamos lo que es para nosotros una cuestión identitaria. Y es que nuestra tierra sea una tierra de paz, geopolíticamente sostenida en la necesidad del entendimiento que nos impone nuestra condición cartográfica, que no en vano ha convertido en necesidad nuestra preciosa manía de alejarnos del tambor de la sequía de la guerra. Ayer, un medio escrito y un medio televisivo objetivo y democrático como Canal 13 nos acusaba de que queremos expulsar a los militares que llevan 500 años en Canarias. Aparte de que subyace en esa afirmación un tema colonial, desde luego no es cierto. Y no nos parece que este debate deba embarrarse de esas maneras. Sé que hay portavoces que tienen y lo digo simbólicamente las escopetas cargadas para darnos con el tema de Canarias. Pero créanlo, de verdad, les pedimos que asuman este tema con el cariño y la profundidad que se merece. Insisto, para nosotros es una cuestión identitaria. Cada vez que se nos ha preguntado hemos dicho que no. Hemos dicho que no cuando el referéndum de la OTA un no rotunda. Hemos dicho que no cuando la instalación de bases en Harinagas americanas. Lo único que no queremos es que se utilice nuestro territorio en esa condición geopolítica extraordinaria que tiene como una plataforma de ataque a nadie o de invasión o de intereses particulares. Entre otras cosas porque se nos pone en la mira telescópica de los contrarios. Solo queremos desarrollar nuestro proyecto como pueblo de paz en democracia avanzada en esa línea. No nos gustaría tampoco que nos enredáramos en la esterilidad del tema normativo. ¿Cómo es posible si hay reglamentos o no hay reglamentos? Entre otras cosas porque vivimos en un continente donde hay cuevas piratas que llaman paraísos fiscales sin que la norma diga nada. ¿Será posible crear un territorio de paz sin mayor sufrimiento normativo? Solo les pido y termino ya que parafraseando muchas gracias compañeros parafraseando a John Leno que nos den una oportunidad de la paz. Muchas gracias. 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 Gracias.